En rueda de prensa, en la Escuela de Cayetés de Policía, General Santander, el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez, explicó la nueva política de drogas y lucha contra el narcotráfico, además del proceso de fortalecimiento de capacidades de los organismos del gobierno nacional. Hay una nueva política de drogas y eso es una realidad en este gobierno. Y en esa nueva política de drogas, la lucha contra el narcotráfico no gira en torno a la erradicación de los cultivos. Allí mismo ascendió a los grados de Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel y Coronel a 59 mujeres y 247 hombres de la Policía Nacional. El titular de la Defensa firmó un convenio interadministrativo con el SENA, que beneficiará a los integrantes del sector defensa en sus procesos de formación complementaria y titulada para un desarrollo personal, laboral y académico. En un sentido de evento organizado por la Embajada de Corea en Colombia, el ministro de Defensa Nacional conmemoró la Guerra de Corea y el 70º aniversario del armisticio, donde se reafirmó la hermandad entre las dos naciones. El alto funcionario participó de la ceremonia de ascenso al grado de general del director de la Policía Nacional, William René Salamanca, presidida por el presidente Gustavo Petro. Tras escuchar a los postulados para la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada, el Consejo Superior Universitario, en cabeza del ministro de Defensa, eligió al mayor general Javier Ayala Amaya como nuevo rector de esa institución.